¡Uuuh, uuh, uuh! Anoche yo vi al mundo caer hacia mí. Anoche yo vi a la tierra morir. Y la paz se levantaba, las miradas desesperadas. Y los rostros, todos muy tristes, la guerra ya declarada. Paz, 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 la reclamaba. Amor, amor de Dios, con ellos no estaba. Y era tarde, tarde, muy tarde, la guerra ya declarada. Amor, amor de Dios, con ellos no estaba. Anoche yo vi muchos jóvenes a la guerra marchar. Anoche yo vi muchas madres a sus hijos victorial. Y las novias y las hermanas, gustó las tristes que daban. Y los padres y los ancianos, ninguno de ellos hablaba. Paz, 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 la reclamaba. Amor, amor de Dios, con ellos no estaba. Y era tarde, tarde, muy tarde, la guerra ya declarada. La guerra ya declarada.